Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Hande Ersel explicó que se casó y por qué ocultó su matrimonio durante dos años. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Hande Ersel finalmente hizo una declaración sobre su matrimonio, que mantuvo en secreto en el pasado. El popular actor turco aclaró el tema que se viene preguntando desde hace mucho tiempo y que estaba en la agenda de los medios. Las declaraciones de Ersel, que revelaron el secreto de su matrimonio, sorprendieron a sus fans y conmovieron a mucha gente. Hande Ersel anunció sus confesiones, que causaron gran sorpresa entre su círculo cercano y fans, con un largo mensaje en sus cuentas de redes sociales. El actor sorprendió a sus seguidores con la afirmación. He preferido guardar silencio sobre mi vida privada durante mucho tiempo, pero ahora siento que ha llegado el momento en que creo que es correcto. Sí, una vez estuve casado y quiero para decir por qué escondí este matrimonio. Al explicar por qué su matrimonio permaneció en secreto, Ersel dijo. En ese momento, pensé que estaba apenas en el comienzo de mi carrera y no quería que la atención de los medios se desviara en otra dirección. Sentí que necesitaba conocerme a mí mismo y concentrarme en mi carrera. Por eso elegimos vivir tranquilamente con mi esposa. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós.